Música Mi nombre es Loide Aguilar, nos encontramos en Apaneca, es un pueblo bastante helado y soy la dueña de Girasoles. Girasoles es un negocio de comida que el nombre nació por la zona, pues que aquí le llaman Ruta de las Flores entonces estábamos pensando en un nombre cristiano, por decirlo así, el negocio Las Marías pero no, le pusimos Girasoles primero por la Ruta de las Flores y de ahí vendemos lo típico que es en El Salvador, que vendemos la sopa de gallina, los típicos de carne que en la tarde tenemos yuguita con chicharrones, el cafecito pues que no tiene que faltar por la zona que es fría también tenemos postres, vea de ahí que vendemos los desayunitos y una variedad de platos realmente entre aves, mariscos y la res, vea que no tiene que faltar en nuestro negocio ese es Girasoles para mí, un negocio de comida, de bebida, de café y variedad de ahí que lo que logramos meter según la exigencia de nuestros clientes también, vea si lo que tratamos nosotros como Girasoles, comida, postres y más es que el cliente se vaya satisfecho de nuestra atención vea, darle lo mejor que podemos que el cliente pues regrese, gracias a Dios en este caso pues podría decir desde el primer cliente que tuve hasta ahorita yo lo puedo estar viendo o no frecuente porque eso es ser negocio que el cliente no te va a venir todos los días pero que de repente el cliente va a parecer que no se ha ido pues y tratamos de que el cliente se siente en un lugar acogedor que se sienta como en casa yo siempre les hago saber eso, vea que el cliente que se siente en casa que pues si tenga la confianza de decirnos también que es lo que no que es lo que no está bueno que es lo que le pareció más e incluso hay cliente que hasta dice yo vengo por tal yo vengo por la sopa de gallina a veces nos dicen no mire yo vengo por esos frijolitos adictivos que ustedes tienen entonces todo eso a uno lo hace sentir satisfecho porque el cliente está bien atendido yo a ellas también les digo yo tengo cinco empleadas pero a todas les digo exactamente lo mismo no importa que el cliente venga a comer frijolitos pero que ese cliente se vaya con la satisfacción de que el negocio lo está atendiendo bien, vea entonces a eso sí tratamos de que cada uno se lleve una experiencia buena del negocio porque eso nos ha dado mayor éxito aquí en Girasoles que el cliente está bien atendido pues está bien cuidado bueno nosotros tenemos varias formas de cómo atraer al cliente la primera es por vía whatsapp que le mandamos el menú prácticamente a nuestros clientes todos los días que nos visitan frecuentemente cliente diario usamos la página de facebook también que nos ha funcionado bastante bien porque el cliente por medio de esa página nos llega bastante turista de hecho nos visita por medio de la página de facebook tenemos también la ubicación en el mapa la gente mucho llega por vía mapa al negocio y allí hemos logrado contactar varios eventos vea de que el cliente por medio de eso nos visita bastante las redes sociales son muy importantes ahorita en este tiempo y más con eso de la pandemia que la gente hace sus pedidos así a domicilio vea entonces ahí tratamos la manera de que por medio de esas el cliente sepa que es lo que tenemos todos los días vea gracias a esas redes sociales que a veces les podemos sacar el lado bueno bueno allí prácticamente está la página verá que qué tipo de platos tenemos y qué servicio damos lo más importante también los horarios que tenemos es lo que y mandamos platos para que el cliente le llame un poquito más la atención vea de qué tipo de platos sacamos aquí en Girasoles eso es lo que más que promovemos en lo que es el área de la página ahora en el vía whatsapp pues al cliente se le manda realmente el menú diario mi mensaje sería pues que todas las mujeres tenemos tenemos creo que aspiraciones y tenemos derechos también a podernos emprender para salir adelante como mujeres mi mensaje es que no es fácil esto del negocio pues porque enfrentarse a darle la cara al cliente no es fácil porque tenemos clientes con diversos temas o diferentes gustos vea pero que no es imposible que traten la manera que lo que emprendan sea bueno vea para que el cliente regrese y tratar la manera de darle una buena atención al cliente que con eso más que todo se amarre al cliente y que pues sí le echen ganas vea porque esto de los negocios ya al establecerse la gente ya uno lo busca y ya dicen tal lugar mire venden unos desayunos bien ricos o mire aquí por más que todo vendemos el café en prensa entonces la gente dice no pero yo el cafecito de allá de girasoles lo extraño entonces eso nos ha dado la la fama vea de que aquí se vende un buen café y con cualquier detallito o sea no tiene que ser una gran cosa para que emprenderse uno si café uno vende pues ese café tiene que estar caliente y buen toque vea o sea no importa el tipo de negocio que uno quiera pueden ser atoles pero el atol tiene que ser un atol rico para que el cliente regrese y como mujer pues yo me siento la verdad realizada he tenido muchos tropiezos sí también he llorado pero al mismo tiempo hoy le puedo decir gracias señor porque lo que me diste es lo que ahorita me está defendiendo con mi familia sacándola adelante vea me está defendiendo